Esperando tal vez No, no, no Opciones Volumen de la música, el 0 Volumen Ya está ahí, supongo, ¿no? Joder, siempre me pasa lo mismo con las casas Joder 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 Tardan un poco en reaccionar mis campesinos Ya Eh, sí, sí, suelen tardar siempre un poco Joder 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 ¿Qué? Joder Joder ¿Tú qué haces ahí? Ya está, tío, ya te he pillado Bueno, me voy Me voy Tío, qué rápido te he pillado, ¿no? Pero no me los atacas Que te revienta Ahí te quedas Me voy Me voy, tío, que me muevo A ver Estás libre de una pala Bueno, pues no Joder Pues menos mal que... No te he seguido, porque si no... Joder 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 Vale, no sé qué hacer Joder Joder Pues conseguir aldeanos Para conseguir muchos recursos Pues yo no tengo mina Mina, pero recursos... Madera, tal... También son recursos Ya, pero ¿de qué me sirve si no tengo ninguna mina? Pues... recursos de madera Ya, pero no tengo... Joder Pues consigues madera Consigues después un... Un lugar de estos de... Joder Ojo Joder Joder No lo sé Joder No lo sé Joder El mapa lo has puesto mediano, ¿no? Joder No sé Joder Ah, por fin encontramos... Joder Ojo Joder 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 Y por favor No se ve igual Si, si que tarda en reaccionar mi soldadito Soldadito, bueno Muñequitos, muñequitos Muñequitos Pero tarda, tarda bastante Bueno, me vas a dar por pareja en mi vida, ¿sabes? ¿Yo por qué? Porque me estoy viendo Que va, hombre Ah, me viene bien Para todo el fío de la acción No, de... De... Oro No, a la hora es importante ¿La has puesto en recursos... Del mapa? Yo he puesto todo estándar Ya me has revisado tú Yo he revisado, yo no he revisado Yo... esto lo he dicho yo Es más de largo Muy mal, muy mal No me parece muy bien, no me parece muy bien Porque yo lo veo como que hay pocos recursos, ¿eh? Sí, yo también Vale Joder, vale Ya he encontrado... Pues recursos, ¿no? Uy Sí, he encontrado... Bueno, por fin Parecía que no, pero... No ha sido muy alto Esos edificios de alto al medio No hay ganas 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 Este tío se va a moler La espalda Al tanto... Transportar piedra aquí ¿Y esta abeja que hace aquí? ¿Por acá? Yo que sé Tienen ganas Tienen ganas Tienen ganas Tienen ganas Tienen ganas Están contentos Los países de morir Claro Mmm... Tienen ganas Al tanto Por ahora Tienen ganas Assim No Tienen ganas Como Al tanto qué pasa yo no he hecho nada a mí no me ocultes no, estás muy maletando qué maletando chapa, chapa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? por ciento así no te encuentro no sé cómo lo consigue esto no se empieza ya ya más allá sobre esto y todo no un punto pero que te ganó un punto de arena que te agradezco no 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 Qué patina. Es una madera. ¿Dónde, coño, estás? Tío, ¿por dónde buscas en el mapa? O sea, si ves mi mapa... O sea, con lo fácil que es encontrar a la gente. Sí, tú no sé cómo lo hace, macho. Tú vas... Ya está, ya se me está. Es que es fácil, tío. Ahí está, seguro. Nada. Es raro matarla, lo difícil es matarla, ¿no? Exactamente. Joder, macho. Si es que lo bueno es que te he visto, puedo pasar a lo largo de ti. Hola, ¿qué tal? Oh, tío, no me sábado. Es que te lo mandan mis tropas, no me... Macho. Ya que Te voy molestando Eh Eh, eh Que me ataca No, no 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 Ahí está, Bits Ya no me pidieron, Bits Bueno Vale Vamos No ¿Qué pasa? No Necesitas que se venga a casa Ah, sí Yo la verdad que me he puesto al día Relativamente rápido Joder Siempre se me olvidan estas cosas ¿Qué tal vas? Bien Ah, bueno Hay pocos recursos pero tampoco hay tan pocos No No sé qué tiempos Sí Sí Tengo un sitio para crear murallas, tío ¿Qué? No hay sitio aquí para crear murallas Sí, ahí sí, tío Todo sitio, todo lo que quieras Claro, todo lo que quieras Pero no vas a tener un dinero en el interno Me voy a hacer una cosa muy cabrona Ah, no, no, no funciona Solo quería mandar este Me vas a ganar Me vas a ganar, o sea ¿Cuándo te quieras? Que no... ¿Por qué tú y conquistador sois iguales? O sea, me vais a ganar, me vais a ganar No sé Porque en la MP que juego el domingo seguro que me ganan ellos Lo digo yo Lo admito Vale, eso sí lo admito No es tan distinto a nosotros ¿Qué ha pasado con mi aleano? No sé si no construye Mucho Se me ha parado el juego, ¿y tú? Serpa Eh... Lo siento por el corte A los del vídeo Serpare En serio, habla Mira, sí, creo que está cortado Vamos a ver si guardamos Y si no, bueno, pues... ¿Qué escuchas? ¿Me escuchas? Serpa No me trolees Sí, me está tro... Ah, no, no me ha troleado Bueno, pues un corte Y ahora volvemos, supongo Un segundo Bueno, ya me ha vuelto No he vuelto Bien Serpare, esto va fatal. Que no se te escucha. Serpá. Se te escucha muy mal. Lagueado, lagueado, lagueado. ¿Qué? Serpare. Serpare. No sé qué será esto, pero bueno. No es buena señal, realmente. Esta es una divertida. Serpare. ¿Separe? Vale, ya está. No lo sé, laguea el juego y tal. ¿Pero vosotros os aburríos del 3 o no? No. Vale. No lo sé. ¿Ya está? ¿En otoño? Pero no era en junio. En julio. Pues no sé. ¿Para qué quieres más, hombre? ¿Qué? Jefsohydon. Bueno. Yo no... Por cierto, tengo que probar una cosita. Sí, voy a probar una cosita. Pero que no es contra ti. Es sobre la economía. Hombre, pero yo como te voy a atacar a ti, hombre. O sea... ¿Tú qué piensas de mí? Ya. Yo si no tengo... No tengo... Para atacarte. Yo tengo para defenderme. No, pues más. Ah, el caballero. Hostia, que le he mandado, ¿verdad? Lo siento, lo siento. ¡Corre, corre, corre! ¡Muy bien! Que no me estoy mirando lo que tienes. Bueno, tío. Pues qué te ha robado. Jeje. No, se cabrean, ¿eh? No, por favor. No, me expulsas de tus territorios. No, no te quiero. Vale, vale. No, no te quiero. Por favor. No, no te quiero. Ahora es... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo que tengo distribuido bien todo? Ah, estás mirándome. Vale, vale. Bueno, bonito caballito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y quién se está tomando las pelotas? A ver. Tú no te metas con mis granjeros, ¿eh? Que yo los cuido mucho. Vamos a ver. No, 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 no Me da a mi que no puedo comerciar Conmigo mismo Ya, es algo raro, pero yo que se Voy a probar Si, con que me entienda yo Las cosas sirven Chop 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 Porque para destruirlas Se ha vuelto para el juego, ¿no? Serpa Deslagueate Puto jamachi Deslagueate, serpa Bueno, ahora ya se está deslagueando Poquito a poquito se va deslagueando Suena el sonidito ese Ahora Y ahora suena como una llamada Y volvemos Chop Serpa ¿Estás ahí? Hola, fans ¿Estás ahí, serpa, eh? ¿Dime? ¿Me escuchas, serpa, eh? Vale, vale, vale Que esto va un poco deslagueado Bueno, esto es una otra vez Ya se deslaguea Pues falta Investigar estas cositas Coge estos tres aldeanos Bueno, esto se va a seguir así Así que corto Contacto con él y vuelvo ¿Qué haces con carros ahí? Ya hemos vuelto ¿Cómo que qué hago con carros? Nada Ah, que me has detectado Mis super carros Sí, que era Carros condenados a la destrucción Tío, deja de tocar Tío, deja de tocar las narices Con mi disco Con los carros, ¿eh? ¡Ho, ho, ho! ¡Ganaré! Eres un mongol, encima Eres un mongolo Eres un mongolo Eres un mongolo Ya no sé lo que hacer Siempre me quedo estancado En la economía Sí Sí Esto va a ser habitual A mí ¿Qué necesitas? ¿Ahorrar? ¿Estás ahí? Sí, sí, sí ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando bien? Porque yo a ti no Te escucho un poquito mal Otra vez Es que es muy divertido Esto del Del lag Cerpa Ya, ya lo sé Ah, ya sé por qué era El torrent El torrent Que se te está descargando En el juego No, no Ah, pues No sé No sé lo que será Realmente ¿El qué? ¿Todo de qué? Todo, todo y todo A ver O sea Ya me estás Atacando ¿Qué hago en la hostia? Yo me quedé Joder ¿Sabes por qué ha sido eso? Porque tengo las tropas entrenadas En la guerrería En la guerrería Ah, bueno Son bastante más fuertes Que las tuyas Ah, bueno Pues para acá Vente Que las tuyas Que las tuyas Seguien ¿Le ha sido más? Ope Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 estoy grabando. Eso se tiene que ver. Sin sentido. Joder, te la he ganado porque había investigado, que si no tenía bastante más tropas que yo. No. 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 Un ¿Y qué significa para ti un entierro digno? Creo que en este juego no se puede No sé Si tú también lo haces Tú lo haces nada más empezar Yo para... Mira, acabo de subir de nivel Nooo Son las fans Como dicen en el juego Son las fans No sé, es que son creo mongoles y hablan en francés Hombre Vale, 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 vale Lo comprendo, lo comprendo Tú acabas de pasar a los castillos ¿Qué va? ¿Has visto las tropas que tenía yo? Tenía esa, no tenía más Está... ¿Son solo esos tres caballeros? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Watcha así? ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, no tenían más Tengo lookout ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Buen día se ha quedado Como que el triple Joder, pero Esa, mejora la economía Tener muchos aldeanos Ese es el truco Sí, pero construiste un montón al final Yo es que los construí desde el principio Los tenía haciendo cosas, siempre No, 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 no Gracias por ver el video 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 Es una cosita blanca Gracias por ver el video Es una cosita blanca Vale No estoy buscando cosas No, no lo he encontrado No, no lo he encontrado Pero estoy buscando Cosas que hacer No, no lo he encontrado No, no lo he encontrado No, no he encontrado Yo, no lo he encontrado Yo que te estoy tocando Yo no te hace nada No, no he encontrado 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 Mira, tus caballos mueren, eh Muereo Si te mantengo ocupado Si te mantengo ocupado ¿Qué haces? ¿Yo por qué? Yo digo que soy un gran constructor ¿Cuánto tiempo quedaría? ¿Cómo quedaría el tiempo de juego? Es que me hicieron un historial Si seguimos con la discreta y se te apunta ¿Quieres que quede lo menos posible? Puedes hacerlo cuanto más rápido Vale, vale ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? No sé, pero mira Tengo bastante más de tres cuarteles Es que es para construir rápido Qué va, hombre Si no, usarlo mejor Es que son los zonagros Ya, pero soy un poco cagado Aunque no creas Con todo el mundo En este juego nunca se sabe La tropa especial que se saca de los castillos De los mongoles Son buenos arqueros No sé Mira con qué vengo Ahora es que los mongoles Nada Vamos por la iglesia No, la iglesia no No tengo la religión que te robe O sea, que al final sí Sí Sí, hombre La encontré el primer La tenía Con al lado De donde tenía La torre Y nada más especial La cogí Sí, vale Os lo digo Yo es que la verdad Que soy muy cagado Y por eso no te he atacado antes Pero tropas sí tengo Normalmente nunca tengo tropas Ya te aviso Nunca tengo tropas Solo las hago cuando te voy a atacar Y el castillo ya va Bueno, voy a atacar ahí A una casita Sí, a que están enviándote los Skype Muy divertido Ahora sabes qué estoy haciendo En qué Es una buena Técnica Cada vez te sube más No Vale, ya te he ganado ¿Has visto todo mi territorio? Me he hecho una muralla de casitas Para defenderme Y justo en la zona central He dejado un hueco De las casitas Y he puesto tres castillos Entonces no me No Es bastante más jodido De que me ataques Y he He gastado Todos los recursos De oro y piedra Que estaban lejos De mi De mi ciudad Antes que gastarlos De mi El oro que tengo al lado mío Eso qué quiere decir Que me voy a suministrar De oro más fácilmente Aunque me tengas en asedio ¿Ves a la derecha del todo Que hay un mercado? Pues quería comerciar con mi mismo Que tengo otro mercado En mi Ciudad principal ¿Has visto que te estaba creando Cuarteles En la derecha? Así Si el truco es Tener muchos aldeanos Mucha economía Y cuando ya tengas suficiente Economía para aguantar Lo que haces es Colocar Un montón de Cuarteles Delante Y castillos Delante De tu ciudad Para protegerla Y para conseguir unidades Ilimitadamente Para que no te quedes Sin unidades Si te están atacando No Voy a mirarlos ahora Es que la economía Es que la economía La economía son los recursos recogidos O sea Y tal Tú no coges casi nunca nada Y yo el que más he matado Pero si lo ves Yo he matado más unidades Que tú has perdido Sabes por qué ha sido eso Por las ovejas Y todo eso seguramente Mira yo Tú has arrasado Ocho edificios Macho Ah claro Mis torres De asedio Mis torres y tal Yo he tenido un ejército De 139 Y tú uno de 40 Aunque escucha Cuando me has atacado La vez que me has atacado Yo tenía solo esas tropas Y yo creía que me ibas a ganar En serio Yo estaba diciendo Hostia Y he cogido todo mi Bueno Casi todos mis adianos de madera Y los he mandado a construir Cuarteles lejos Para poder Crear un ejército potente Pero no me ha hecho falta Sí Las económicas Es que Te he fundido en todo Me nos han recogido de piedra Que bueno Está bastante Es que había poca piedra Básicamente El oro Te he fundido Porque me he ido a coger oro A tomar por culo La verdad que este mapa Tenía bastantes pocos recursos Mira Tú has pasado primero A la edad feudal Unos 15 minutos antes O 15 segundos antes Pero yo he pasado Bastante antes en el resto Tú no has explorado casi mapa Yo he explorado el 96% Casi Desde el principio Que me he mandado un caballito Después de que me Descubrieras tú Sí pues si ves Si ves el vídeo He estado Viendo casi todo el mapa Menos tu ciudad Solo has construido un castillo O no has construido más Habías conseguido bastante piedra Escucha Tú no has capturado ninguna reliquia Una Pues pones reliquias capturadas tú Uno Cero Reliquias capturadas yo Cuatro Porque me has destruido la iglesia A lo mejor Pues yo el oro Ah es verdad Tú has conseguido oro de las reliquias Por ejemplo Yo he ganado 2.557 De las reliquias Así dan pasta Porque el oro No es ilimitado en el mapa Pues tú no has tenido Casi aldeanos Que vamos a un vistador En la MP Vale vale Bueno pues Despídete que nos despedimos Y te cerramos el vídeo Ah que todavía Sigo grabando Claro Sigo grabando Tú grabas todo Hombre Bueno pues despídete Bueno pues adiós Espero que os haya gustado La paliza que me ha dado Que me ha destrozado vivo Que va hombre Tengo que practicar más Y pasos por mi canal No sabe nadie